Con la entrega de 132 títulos, el 9 de noviembre se realizó en Sala de las Américas la segunda colación de grado y posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. 28 de esos egresados y egresadas recibieron sus diplomas de posgrado entre doctores, especialistas y magísteres. Los otros egresados correspondieron a las licenciaturas en Antropología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Letras Clásicas y Modernas, además de las carreras de pregrado. El decano, Juan Pablo Abrate, destacó en su discurso la importancia de transitar y de vivir la universidad plenamente. Esta facultad sigue siendo un espacio de hospitalidad para el debate, la discusión pública, la formación crítica, la participación social y comunitaria. También para la producción de la cultura, la celebración y la movilización, sin que ello le quite relevancia a la formación académica, la investigación y a la intervención profesional. El decano destacó que Filosofía y Humanidades sigue siendo un espacio potente para transitar la experiencia universitaria en sus múltiples dimensiones.